¿Qué dice usted? ¡Levanta el avión! Mi mensaje, hermano, más que sobre todo... Mi mensaje, más que sobre todo, que analice que es el punto de vista que todos somos seres humanos. ¿Vieron cuando usted estaba fuerte, nosotros cómo le echamos la mano? ¡Duele la vaca! ¿Qué dice para el congreso usted, compa? ¿Qué dice lo que está pasando? Juan Orlando es basura. ¡Te amarrame, cabrón! ¿Juan Orlando es un basura? ¡Puta, perro, basura, perro, familia, está sufriendo, perro, perro. Por la culpa de viejo están sufriendo todo, pa. Ya están dando cuenta, ya, pa. ¡Basura! ¡Séan conscientes! ¡Séan conscientes! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Séntalo, sentalo, hermano! ¡Séntalo! 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 ¡Esperaste! 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 ¡Séntalo! 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 Con las mismas camisolas, con las mismas camisas, con los mismos uniformes. Ahora podemos meternos otros para que ustedes no tengan problemas. ¡No! ¡Negativo! Con las mismas huellas. ¡Atrás, atrás! En la onda de atrás, en la cajuela esa. En el baú le echan. En el baú le echan todas las hondas. En el baú le echan todas las hondas. En el baú es oficial. 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 ¡Negativo!